Santo Domingo de Guzmán nació en el pueblo burgalés de Caleruega, más concretamente en este lugar, hoy convertido en la iglesia que hace honor a su nombre. Según testificó el hermano de Santo Domingo, el Beato Manés, que también fue dominico, pues ahí estaba la alcoba de sus padres y ahí nació su hermano. Entonces, cuando la gente supo eso, empezaron a llevarse tierra, entonces, claro, las habitaciones eran de tierra, y a fuerza de llevarse tierra, parecía un manantial. Que dio lugar a este pozo. En su pueblo burgalés comenzó a fijarse en los valores de su madre, la Beata Juana, una mujer compasiva y generosa, a la que incluso se le atribuye un curioso milagro. Les vinieron una vez unos pobres a pedirle ayuda y se le ocurrió darles vino. El vino no solamente alegra el corazón del hombre, como dice la Escritura, sino que es un alimento. Y les dio bastante vino, según parece, hasta casi agotar las barricas. Entonces, cuando vino su marido y pidió, pues, en fin, que le llevase un poquito de vino, venía cansado, él ya bajó con un poco de temor, se encomendó a Dios, y cuando fue a abrir las barricas, cuando se dio a su sorpresa, que estaban de nuevo llenas de vino. A pesar de haber nacido en el seno de una familia rica, pariente de reyes y descendiente de los mismos fundadores de Castilla, Santo Domingo de Guzmán dedicó su vida a predicar todo lo contrario. Así creó la Orden de los Domínicos. Decide que su orden, pues, sea una orden pobre y que lleve a estas personas el mensaje de Jesucristo, pero también con esas características de sencillez, de pobreza, de discreción. La única fortuna que cabía en su orden era la riqueza intelectual. Él se da cuenta de que el pueblo carece de formación. Y, por tanto, la ignorancia hace que vivan de una forma un tanto inconsciente su propia fe y sean sujetos muy maleables con todos los que en aquel momento predican un evangelio un tanto extraño. Y de ahí que los primeros frailes pues fueran en su mayoría o alumnos o profesores de la universidad con un bagaje intelectual importante. Se trataba de disputar con los herejes a su altura. Por consiguiente, se necesitaba una preparación suficiente. Su lucha contra los enemigos de la fe se localizó sobre todo en el sur de Francia. En esta misión encontró una ayuda especial, la de la propia Virgen María. Se le apareció en oración y le entregó este conjunto de cuentas. A partir de ahí, Santo Domingo de Guzmán cambió su homilía y la gente empezó a rezar el rosario. Hasta nuestros días. Es una de las tradiciones que se mantienen respecto de Santo Domingo, siglo XIII, pues los fieles rezaban a la Virgen y, concretamente, en las predicaciones, que solían ser predicaciones amplias, largas, el predicador se detenía en algún momento y los fieles entonces invocaban a la Madre de Dios con la parte evangélica del Ave María, es decir, el saludo del ángel. Al final de su vida pudo ver su orden perfectamente estructurada y más de 60 comunidades en funcionamiento. Un convento que ya no va a estar en el campo, sino en medio de la ciudad. ¿Por qué? Porque quiere, por una parte, que la vida monástica se mantenga y, por tanto, una vida de comunidad, una vida de estudio, una vida retirada, pero, al mismo tiempo, en contacto con la gente. Ha contribuido, sobre todo, a expandir la gran cultura por el mundo y a hacer obras de gran calado, tanto social, sobre todo, por el bien de los demás. Agotado físicamente, murió en 1221, a los 51 años de edad, en el convento de Bolonia, en Italia. Cuando se siente rodeado de todos sus hermanos, los frailes dominicos, que en aquel momento ya son bastantes, él les promete que no se preocupen, que les va a ser más útil desde el cielo y, por tanto, que no lloren, porque seguirá ayudándoles. Sobre esa base, pues nosotros tenemos una oración, precisamente, que rezamos casi a diario, basada en esa promesa de venir en ayuda de sus hermanos después de haber alcanzado la gloria. Y así se lo encomendó a Dios poco antes de morir. Santo Domingo de Guzmán se convirtió en la estrella que guía a todos los fieles de Dios en la pobreza y en la sabiduría. Sus valores y milagros hicieron que 13 años después de su muerte, su gran amigo y admirador, el Papa Gregorio IX, le honrara con su canonización.